¡Hola, hola traders! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombres? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de TradingZero.com Bienvenidos al único canal de YouTube que hace trading en directo todos los días de acciones americanas de 9 a 11 de la mañana a la hora local de Nueva York y además con cuenta real. Os recuerdo que tenéis un curso gratuito de trading aquí debajo en la descripción del vídeo en YouTube y también una excelente promoción para conseguir, para comenzar en el mundo del day trading de las acciones americanas con una cuenta fondeada por 399 dólares de trading. La verdad es que es una excelente oportunidad acercarse a este mundo de las acciones con una inversión bastante, bastante moderada. Bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor trader del mundo. He decidido hacer este vídeo porque, joder, macho, todo el mundo hace un vídeo de este tipo, todos los gurús, hacen vídeos ya en la piscina de verano y yo pues no voy a ser menos. La verdad es que ya llevo casi 3 meses con mi cuenta real en positivo. Me está costando una barbaridad hacerlo, por supuesto. Ahora solo falta que tengo un moco. No sé los gurús cómo hacen esto, pero bueno, ahí lo llevo, ¿no? Bueno, pues que sepáis que ya, que soy un gurú, pues he decidido hacer este vídeo porque creo que es importante que veáis cómo viven los gurús, ¿no? Pues eso es, en una piscina de puta madre, haciendo trading con un portátil, pues eso es. En fin, todo es mentira, ¿vale? Yo creo que eso ya lo sabéis todos. Ya sabéis que el trading es durísimo. Esto de las vacaciones, de poder hacer trading con un portátil, con unas vacaciones, de viaje en un avión, todo eso es mentira. El trading requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha concentración, tener un sitio donde poder operar y también mucho sufrimiento. Os lo digo por propia experiencia. Si queréis empezar en el mundo del trading para conseguir esa ansiada libertad financiera, pensad una cosa, vais a sufrir muchísimo y probablemente no lo consigáis. Solamente lo consigue entre el 5 y el 10% de las personas que comienzan en este mundo. Es muy, muy, muy difícil. Pero como os digo, yo ya, como soy un gurú, me puedo permitir hacer estos vídeos y, bueno, en fin, todo el mundo lo hace y llevo más de tres días con mi cuenta en positivo, más de tres días haciendo trading en directo y, además, casi tres meses con la cuenta en positivo. Así que me siento con total autoridad para poder hacer un vídeo desde la piscina. ¿Cómo hacen los gurús, los master traders y la gente famoseta? ¡Qué mola, qué mola un huevo! Os voy a dar solamente un consejo y una recomendación porque es la única verdad verdadera del mundo del trading. Si queréis ser consistentes en el mundo del trading, bien, pensad que la única forma de hacerlo es esforzándoos al máximo cada minuto que estéis en sesión, cada minuto que estéis operando, todos vuestros esfuerzos deben ir orientados a no perder dinero. Es la única forma. Si conseguís esforzaros al máximo en no perder vuestro capital a medio o largo plazo, conseguiréis ver los primeros números en positivo y verde. Recordad, no os esforcéis por ganar mucho dinero, esforzaros por perder la menor cantidad de dinero posible, como dice nuestro abuelete favorito Warren Buffett. Traders, os envío un abrazo fortísimo. Espero que este vídeo de Gurú os haya gustado. Nunca pensé que haría esto, pero joder, ¿por qué no? Ya el verano hace un calor del copón y la piscina está de lujo. Así que ahí lo lleváis. Un abrazo muy fuerte, traders. Nos vemos en los directos de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Un abrazo. Chao.